Y seguimos ahora en Portal UNCE. Este es mi turno, el turno de la nota de la semana de este portal. Y hoy estoy a mi lado con el ingeniero Eduardo Emiliano Ibarra. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por venir al Portal UNCE. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo lo he invitado para hablar sobre un seminario que se ha organizado desde la Facultad de Ciencias Forestales sobre gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo. Quiero que me cuente, ingeniero, de qué se ha tratado este seminario. Efectivamente, acudimos a los especialistas del Ministerio de Salud de la Nación. Y tenían que venir en realidad dos personas. Una no pudo. Y vino la Magíster Elizabeth Aranda Coria. Bien. Ella trató el tema de los riesgos psicosociales. Es un tema que normalmente se trata a nivel académico. Y nosotros lo queríamos hacer más extensivo a la comunidad. Y para eso invitamos no solo a las personas que se dedican a esto, sino también a otros que de algún modo están relacionados con los trabajadores. Porque esto puede afectar a todos los trabajadores. Bien. Ingeniero, ¿cómo surge la propuesta de organizar este seminario? Bueno, en el mes aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales, entre paréntesis, el 16 del mes, la Facultad va a cumplir 59 años. Sí. Y nosotros desde la Oficina de Gestión de Riesgo de la Facultad decidimos siempre tocar algún tema de estos. Y esta vez propusimos que los riesgos psicosociales, que realmente son, podemos decir, casi desconocidos, porque lo conocemos de nombre, pero en la gestión en las empresas no se hace. Entonces nos pareció bien invitarlos. Es como que los trabajadores no sabemos a qué estamos expuestos cuando vamos a nuestros lugares de trabajo. Exacto. Ni los trabajadores ni los empleadores. Ni los empleadores y menos los sindicatos. Bien. Así que preferimos invitarla a la Magister, que tiene experiencia en esto, ha escrito libros, trabaja en esto de hacer estudios a aquellas personas que sufren de este problema. Así que era toda la experiencia que lo volcó en ese seminario. Bien. Entonces, muy buena y muy interesante la propuesta desde la Facultad de Ciencias Forestales sobre este seminario que ha dictado la Magister, para identificarnos los riesgos psicosociales en el trabajo y saber como trabajadores a qué estamos expuestos y qué necesitamos conocer y prevenir. Como le decía, esto puede afectar a cualquier trabajador. Sí. No significa que estén todos presentes. Bien. Algunos lo atacarán de un modo, a otros de otro. Es más, algunos si tienen alguna condición particular de salud, esto puede ser un factor agravante. Claro. Bien. Entonces, ingeniero, yo lo quiero invitar a que se quede conmigo. Vamos a ver ahora una entrevista que le ha realizado mi compañero Gabriel Castañares a esta Magister acerca de este seminario. Y muy interesante la propuesta, ¿no? ¿Cómo sería una organización saludable? Nos vamos con esa pregunta a ver si en esta nota la contesta la Magister. Es la primera vez que venimos a Santiago del Estero desde el Ministerio de Salud de la Nación. Yo pertenezco al programa Salud, Derechos Humanos y Riesgos Psicosociales en el Trabajo, que coordina el licenciado Caputo. Y hoy vinimos a trabajar sobre los riesgos psicosociales, la gestión, delimitar conceptualmente estrés, violencia laboral, síndrome de burnout y cómo prevenir. Bueno, las organizaciones saludables tienen que contemplar que no solamente hay que trabajar en lo que está mal. No hay que olvidarse lo que está mal, pero hay que trabajar en las fortalezas que tienen todos los trabajadores, que eso no se toma en cuenta. En el compromiso, en incorporar habilidades para que puedan desarrollar más fortalezas y así tener un mejor afrontamiento de lo que es el estrés laboral y todos los riesgos psicosociales. Y los trabajadores son aquellos que también pueden tener un desarrollo de sus habilidades, está habiendo un cambio de paradigma. No es solamente la psicología organizacional o ocupacional o la salud ocupacional, sino que hay que ver la psicología organizacional positiva. Y tratar de implementar habilidades de inteligencia emocional, comunicación asertiva, empatía, mejores liderazgos. Un trabajador que se encuentra feliz en su trabajo, es un trabajador mucho más productivo y mucho más sano.